La Carta de Linares Esta es la empresa concepcionaria del agua y en el escrito este le indican que le solicitan autorización para remitirle información sobre novedades, actividades o servicios del ayuntamiento o de la propia empresa. Estos servicios están relacionados siempre con los servicios municipales, los servicios de la gestión integral del agua y sectores de deporte y bienestar, información que se le van a remitir a los mismos a través de distintos medios. Además, informa en esa carta, en ese escrito, de que tienen un acuerdo hecho con la mercantil reparalia directa, que es una empresa, una compañía de seguros y de otra serie de cosas, y con cualquier empresa de su grupo. Para que puedan ofrecer servicios, contratos de seguros relacionados con el cuidado de las instalaciones de fontanería, reparaciones, mantenimiento y cuidado del hogar, de manera personalizada. Y por ello solicitan, de igual forma, consentimiento para la excesión de los datos personales a la ciudad de la compañía, a Aqualia. Esa es la cuestión, esa es la situación. Bien, el INACUA lo que hace con este escrito es que solicita a todos los que tenemos un contrato para el suministro del agua, bueno, pues lo que hace es que nos solicita que nosotros nos pongamos en contacto con ellos para decirles si queremos cederles los datos o no. Bueno, nosotros entendemos que esto no es lo más conveniente y esta autorización que ellos nos solicitan y el consentimiento, pues no se especifica en un escrito que nos deberían acompañar con esa carta y con un sobre para devolverlo, diciéndoles si estamos conformes o no estamos conformes concederles, en este caso concreto que yo recibió esa carta, pues los datos míos personales y como los míos, los 15.000 o 20.000 personas que tienen hecho el contrato del suministro con agua. Por lo tanto, tengo yo que contestarle a esta compañía mi negativa a la excesión de mis datos personales, ¿vale? La excesión de mis datos personales yo tengo que contestarle en el escrito. ¿Cómo lo pueden hacer, según explican ellos? Pues vía telefónica o mediante un correo electrónico. Ambas cosas son de forma gratuita, expresando lógicamente en esa llamada telefónica o en ese correo electrónico, pues que no deseo realizar ningún tipo de acción ni que deseo que mis datos personales sean transferidos a esta compañía. De tal manera que nosotros lo que entendemos es que, aunque esto está recogido en un decreto ley que hay del año 2007, bueno, pues entendemos que es una manera ilógica, totalmente falta de ética por parte de la compañía esta en cuanto a la protección de los datos personales míos. y, por lo tanto, lo que entendemos es que ellos lo que hacen es aprovecharse de una situación privilegiada en cuanto tienen esa gestión de ese servicio público y lo que hacen es que esa concesión administrativa que tiene de la gestión de estos servicios públicos, con la que cuentan, pues que con todos esos datos que tienen de nuestros suministros, para especular y beneficiarse de esta posición de fuerza que tienen al tener todos nuestros datos. Y lo que harían sería comerciar con los datos de los ciudadanos. También entendemos que este mecanismo contemplado por Linares para la acción negativa, al consentimiento de la cesión de nuestros datos, pues que no es lo más acertado. Porque, aunque estamos en la época de las nuevas tecnologías, y eso lo entiende muy bien toda la gente joven, todavía hay muchísimos, miles de contratos en Linares, que lo tienen personas mayores de edad. De tal manera que ayer mismo me comentaba un amigo que su madre con los 24 años ha recibido esta misma comunicación y que, claro, él que había venido ahora en estos días a estar con su madre porque vive en Granada, estaba llamando al INACO a Madrid y al teléfono que han facilitado y lo que le estaban diciendo era que se tenía que poner la madre con los 24 años. Por mucho que él intentaba explicarle a estas personas que su madre era mayor y que no podía hacerlo, que, bueno, que los datos eran los suyos, que le facilitaba el número de contratos y aquello, no hacen estar hoy y al final se tuvieron que poner la madre con los 24 años. Es decir, es un despropósito lo que está haciendo Linares con toda esta situación de las personas mayores. De tal manera que, al mismo tiempo, lo que nos dicen es que, oiga, si usted no quiere hacer la cesión de los datos, comuníquelo también por Internet. Uno puede mandar un correo electrónico, el correo electrónico puede estar más que saturado, con lo cual no te llega, pero, además, nunca te va a quedar constancia tanto de la llamada telefónica como del hecho de que se envíe un correo electrónico. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el servicio que han prestado y lo que sí entendemos nosotros es que para eso hemos preparado un escrito. El escrito, nosotros, para todas aquellas personas que quieran tenerlo, que lo van a tener aquí, este escrito que está relleno con mis datos personales, lo tienen en la Federación de Vecinos, lo tienen en ACUA, en FACUA, quiero decir, para que el que quiera, bueno, pues, esa cesión de datos suyos se lo deben de sellar, este escrito, en la oficina de la empresa. Esta es la situación que ha generado el INACUA y, claro, lógicamente, lo que hay que actuar en el sentido que yo creo que corresponda, y eso lo vamos a hablar con la Federación de Vecinos, a ver qué hacemos los vecinos de Linares ante la situación que nos han planteado estas clientes. Lo que nosotros entendemos de la posición que mantenemos de la Federación de Vecinos y FACUA es que hay una cesión de datos que le han sido confiados a la empresa Linares. Y eso es muy peligroso, no le damos a veces mucha importancia a aquello mismo de que alguien, un amigo, nos dice, oye, déjame el número de teléfono móvil de tal persona. Uno tiene que pedir autorización al otro para que yo le dé el número de teléfono de la otra persona. Aquí también el INACUA se está pasando y nosotros entendemos que hay una situación irregular, hay una falta de ética, hay una falta de transparencia en la situación que han generado porque no nos la han dado a conocer. Por eso estamos diciendo que queríamos tener una reunión del Consejo Local de Consumo para tocar todas estas incidencias que está habiendo con el INACUA y creemos que es conveniente, bueno, que aunque estemos en el mes de julio y estemos con el calor y todo aquello de que está sucediendo, de que tengamos esa reunión para ver si cortamos la situación esta que ha planteado el INACUA aquí en Linares. La Federación de Asociaciones Vecinales, estamos junto con Facua en esta reclamación, precisamente por lo que entendemos de, por decirlo de alguna manera, de abuso, aunque se amparen en leyes recientes y tal, que han cambiado y tal, pues esto choca bastante. Normalmente hoy por cualquier cosita que tienes que hacer o cualquier dato que tienes que solicitar te hacen o firmar cuatro o cinco papeles o te ponen cuatro o cinco negativas por aquello de la protección de datos y con qué facilidad nuestros datos van a ser traspasados, vendidos, cedidos, supongo que vendidos, a otra empresa para que nos mande publicidad y nos mande aquello que crea conveniente. Esto nos parece precisamente eso, un abuso, falta de ética. Entonces, desde el principio nosotros no entendíamos por qué tenemos que escribir o llamar diciendo yo no quiero que hagáis esto, cuando entendemos que lo lógico, lo honrado sería llamar diciendo por mí no hay inconveniente. Si dan nuestra afirmación a que lo hagan en vez de tener que llamar obligatoriamente para que no lo hagan. La ley está así, pues hay que hacerlo. En ese hay que hacerlo es en el que nosotros hemos hecho, como ya ha enseñado Felipe antes, las cartas estas para entregarlas allí. Las cartas, ha dicho que estarán en Facua y en la Federación de Imirce, aquí, también van a estar en todas las asociaciones vecinales, ya se las mandamos ayer, de manera de que cada vecino que quiera podrá coger dos copias, que las rellena para que una se las sellen cuando la entregue el Inacua. Hay solamente, son todos datos normales, dónde vives y quién eres, y el número de contrato, que eso viene en la factura, en la parte de arriba, hay dos números y uno pone el número de contrato. Es un número de unas cinco cifras, me parece. Bien, esto es lo único que hay que rellenar y llevar allí para decir yo no estoy de acuerdo, porque también se tiene que dar constancia de que no estás de acuerdo, de que tú has ido allí a decirlo, y la constancia es que te sellen la copia. El llamar por teléfono o por correo se podría hacer. Ayer, domingo, estuvo aquí un vecino enseñándome tres reportes de correo que se lo habían devuelto porque lo había intentado por correo y no llega. Está desde el viernes intentando mandar correo y no lo admite, estará saturado o estará colapsado o lo que sea. Y al teléfono le pasa igual. Es decir, se está jugando con una forma poco ética, como decía Felipe antes. Y ante esa falta de ética es por la que tenemos que echarnos al frente y decir esto no nos parece ni medianamente correcto. Ni medianamente correcto. Por aquello de que, sobre todo, de las personas mayores o de los que tengan menos posibilidades a la hora de leer la factura, de leer la carta, de escribir o de llamar y tal, a estos prácticamente ya saben que tienen su sí porque no van a contestar. Alguien tendrá que ser de una manera colectiva el que diga si lo hacéis, al menos que sepáis que desde las organizaciones vecinales y de Facua y tal, estamos totalmente en desacuerdo y reclamamos que este no es el procedimiento. Estas no son las maneras. Se han escrito dos cartas, una al INACUA expresamente diciéndole por qué no estamos de acuerdo en esto y otra al ayuntamiento como responsable, digamos, de que estos servicios estén también en el INACUA. De hecho, que participen de esta empresa de la gestión de las aguas y tal. Posiblemente, pues, bueno, el ayuntamiento con esto de la venta de datos, de la cesión de datos y tal, no tenga nada que ver, pero como, digamos, el mano mayor de la sociedad, nos eche una mano a evitar que a la gente que no va a poder defenderse por desconocimiento, porque esto no es nada y tal y tal, al menos les pueda echar una mano, que es lo que nosotros intentamos hacer, echar una mano, primero, poner en conocimiento de todo el mundo cuáles son las circunstancias concretas y, segundo, a aquellos que normalmente no suelen reaccionar a este tipo de cosas porque o no entienden o no conocen o tienen una edad ya que se pasa de lo normal, por decirlo de alguna manera, tengan a alguien que los defienda. ¿Esa defensa va a llegar a algún sitio? Pues, nos gustaría que el INACUA reconsiderara esta cuestión y la anulara. Y si esto no ocurre, pues, simplemente habrá mucha gente que nos haga caso y manden esta negativa y quedará otra mucha gente que serán enganchados. Si esto es para una empresa de seguros y tal y cual, a la empresa lo que le va a interesar serán los datos de la gente con posibilidades de hacerse seguros. Y una persona, como ha dicho antes Felipe, de 90 años difícilmente sea un cliente para una empresa de seguros y tal y cual, porque incluso el seguro de defunción ese hará tiempo que lo tiene con alguna de las dos o tres estas habituales que todos conocemos. Por tanto, lo que estamos haciendo puede que tenga una incidencia bastante buena, a nuestro parecer, porque podremos llegar a la gente que verdaderamente puedan ser clientes potenciales de esta empresa de seguros o de publicidad o de lo que sea. Con que lleguemos a ellos y que se enteren y que puedan tener la posibilidad, por eso hacemos todo lo que vamos a tener aquí, solamente tienen que pasar por aquí o por alguna asociación para decir, oye, esto es del agua, toma, firma esto tal y cual y llégate a tal sitio y lo entrega. Con solamente esa gestión, al menos esta persona hubiera dicho no, estoy de acuerdo. Y esa es nuestra postura, no estamos de acuerdo y estamos avisando a los vecinos de que, aunque legalmente se puede hacer, éticamente no nos parece correcto, nos parece un abuso, como lo puedo hacer lo hago y ya está. Es lo mismo que en una empresa, como te puedo despedir y te despido, pero a nosotros no nos va a parecer nunca bien, nunca bien. Gracias. 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 Gracias.